Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme que agradezca ahora a Perú esta invitación por segundo año consecutivo a poder hablar de restauración, en este caso de sostenibilidad, en el ámbito de esta Universidad de San. Y también a todos ustedes, como nos han acogido y como van a acogido por segundo año en Lima, a todos vosotros gracias, porque desde luego la hospitalidad y el camino con que refirís a todas las personas es único. Esa frase que ponéis unidos por la hospitalidad, desde luego, no cabe duda que es una gran verdad. Vamos a hablar durante los próximos minutos, 29 minutos, sobre sostenibilidad, pero me gustaría hacerlo no desde el punto de vista de una palabra más o menos hueca, una palabra que todos sabemos que se está utilizando igual, no de la manera apropiada, en multitud de foros, en conferencias, eventos de carácter internacional, sino como lo que estamos aquí somos en gran medida empresarios, autónomos, pequeñas y medianas empresas y estamos en el ámbito gremial. Lo que yo propongo es explicarles algo de hostelería y de sostenibilidad en hostelería de manera práctica. De manera tan práctica que desde el día de mañana, si fuera posible, se podría iniciar este camino a la sostenibilidad por parte de todos los hosteleros que así quisieran hacerlo, así pretendo hacerlo. Y antes de nada, simplemente tres cuestiones para empezar. Tenemos señales de que la actividad económica y humana puede dañar seriamente el ecosistema en el que vivimos. En 1987 hay un primer informe, el informe de Naciones Unidas que empieza a poner en cuestión y a señalar los riesgos que la actividad económica puede ejercer sobre el ecosistema y sobre el planeta. Una primera llamada de atención. En 2011 se publica el primer informe de desperdicio alimentario. Ese informe en 2011, hace 13 años, ya decía que una parte de lo que se produce en todo el planeta se tira, un tercio. Y de ese tercio, la hostelería, la restauración, el sector que yo represento a nivel global, tiene responsabilidad en un 15%. Hay otros sectores que tienen unas mayores responsabilidades, por supuesto, en muchos casos incluso el sector privado, pero en lo que nos compete. El 15% está en nuestras manos. En el año 2015, prácticamente hace 9 años, las Naciones Unidas establece, lo que ustedes conocen, en esa Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos conocen. Y ahí se abren 169 líneas de trabajo. ¿Saben ustedes qué porcentaje de esas líneas de trabajo que comenzaron hace 9 años a ponerse en práctica están en vías de ya no desarrollarse ni no cumplirse medianamente? Únicamente un 17%. Y han pasado ya unos cuantos años. Pero es que hace muy poquito, leyendo un informe del Banco de Desarrollo Panamérica Latina y Caribe, también en colaboración con la ONS, de todas las hojas de ese análisis, hay cientos de veces que la palabra sostenibilidad se repite todo lo que tenga que ver con la actividad económica. Por lo tanto, es un concepto que está ahí, tenemos señales y estamos en Perú. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a contar? Yo no conozco ningún país con una biodiversidad tan rica, con tanta potencia y calidad de insumos, como dicen ustedes, de materias primas, para poder ofrecer en gastronomía y en restauración como el Perú. Y por eso mismo es un país también que está más expuesto a esos daños climáticos. Es decir, todos son un poco argumentos para llevarles a la conclusión de que, desde el punto de vista de los empresarios y desde el punto de vista de las asociaciones pleniales, este es el momento y no podemos esperar. Y yo lo que me he cogido es, por cierto, el pasador de las iniciativas de ese punto de mi, y lo cogemos aquí y empezamos. Bien, como decía, ahora Perú, gran asociación peruana del sector, yo en este caso represento como se ha dicho, Hostelería Madrid, los hosteleros de la Comunidad de Madrid. Somos 29.000 restaurantes, varias cafeterías en la Comunidad de Madrid, de los 211.000, 12.000 que existen en el país, en España, casi un 10% están en la Comunidad de Madrid. Y como asociación tenemos un gran papel, tenemos un papel recogido por las normas y por las leyes para realizar la defensa sectorial de la que se ha hablado aquí en otros paneles, para dar servicio a nuestros asociados, servicios profesionales, para ser los interlocutores únicos con las administraciones. Aquí se ha hablado también del papel que tienen las administraciones y su, en cierto modo, dejación de funciones en muchas ocasiones o no confianza en los gremios. Los gremios son, sin ninguna duda, los que saben de la materia. Y en este caso somos los interlocutores con las administraciones, con el canal, con toda esa cadena de la logística del producto desde que se extrae hasta que se sirve y también de los medios de comunicación, muy importante. Y debemos evolucionar a ser motor de conocimiento. Lo que no surja en los gremios, en cuanto a innovación, en cuanto a producto turístico, no estará bien encaminado. Probablemente irá por el camino no acercado. Y además tenemos el honor de tener la representación del sector a nivel nacional, pero también internacional. Y hoy, pues modestamente, parte de esa representación me toca a mí hacerlo aquí. ¿Por qué? Alrededor de ello tenemos empresas y las administraciones. Este es nuestro papel. ¿Por qué hostelería sostenible? Hostelería sostenible es un proyecto que ha nacido de una asociación gremial, en este caso la que yo presido, en Madrid, y que pretende dar a los hosteleros, independientemente de su tamaño, de su localización, del número de empleados que tengan. Y de a qué se dediquen, un proyecto y un servicio concreto para que contratado se empiecen a dar los primeros pasos en sostenibilidad. Porque lo que dicen todos los expertos es que sostenibilidad no se hace simplemente nombrándola, sino comprometiéndose y dando pasos reales. Este servicio que hoy presento, y que ya está funcionando en Madrid, ya acompaña a una cantidad importante de empresas para dar ese primer paso. Además, es un compromiso, porque hemos dicho, debe haber un compromiso moral de sostenibilidad del planeta, de hacer las cosas bien, de respetar el entorno natural, de no agotar los recursos naturales para poder seguir teniendo una excelente gastronomía como tenemos en Perú. Pero es que es una obligación normativa. Cuando nosotros tenemos una inspección fiscal o lo jurídico, sabemos una normativa y sabemos los riesgos que corremos y las sanciones. La normativa en materia de sostenibilidad a nivel mundial, desde luego europeo, pero a nivel mundial, está por venir y va a llegar y ya está redactándose. En muchos casos ya es de aplicación, en lo que afecta a residuos, al reciclaje, a excedentes alimentarios. Pero es que hay que cumplirla, porque si no se cumple habrá sanciones. Por lo tanto, no solamente es un compromiso que va en la línea de la conciencia personal de cada empresario, de hacer las cosas bien. Tenemos normativa, tenemos compromiso, pero es que ahora la demanda también está jugando su papel. Los últimos estudios a nivel turístico dicen que los destinos turísticos a nivel mundial se empiezan a elegir no tanto por el atractivo que tengan, que sí, por supuesto, lo gastronómico, lo cultural, que es un país muy rico en todo ello, pero la demanda empieza a seleccionar restaurantes, puntos gastronómicos y ciudades y países que sus locales estén comprometidos con la sostenibilidad. Y no solo comprometidos, sino que den esos pasos que he comentado y que ahora concretaré. Y debe ser la asociación, debe ser la asociación gremial la que protagonice este proyecto y este servicio. Por lo que he dicho, porque el gremio es quien conoce los establecimientos, quien sabe la normativa y quien tiene la llegada con el empresario al que hay que concienciar doblemente, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. En Hostelería Madrid, que es una organización que tiene 141 años, trabajan 35 personas y damos servicios profesionales a todos los hosteleros de la Comunidad de Madrid. Los servicios clásicos, fiscal, laboral, jurídico, emprendimiento, pero también queremos avanzar en la sostenibilidad, porque tenemos el conocimiento de las normas específicas que afectan a nuestro sector y no las conocemos como nadie, porque llevamos mucho tiempo trabajando en ese sentido. Y tenemos personal técnico cualificado para hacerlo. Además, tenemos esa infraestructura digital necesaria, ahora la comentaré. Es evidente que nadie puede ponerse a dar, no cualquiera puede empezar a dar un servicio de sostenibilidad a empresas si no tiene un mínimo, por un lado, de conocimiento y por otro lado, una pequeña infraestructura. Ahora la comentaré. Bien. Y tenemos lo más importante, que es 24-7 de contacto con los asociados. Toda la problemática que tenéis la conoce la Perú y toda la problemática que tenemos los hosteleros de Madrid la conocemos hostelería en Madrid. Por lo tanto, somos, digamos, las personas de confianza, los que siempre están ahí. Y por ello nos lanzamos a poner en el mercado este servicio que hemos denominado hostelería sostenible. Simplemente para que veréis un poco la evolución. Esto no es algo nuevo. En el año 2001 y hasta el 2011 empezamos a trabajar lo que todos en las cocinas de los establecimientos y en las salas a nivel calidad, higiene y seguridad alimentaria, los famosos análisis de puntos críticos, peligros y puntos de control crítico, el APPC famoso, la higiene en las cocinas. Empezamos a trabajar en ella en el 2011. Y en el 2011 montamos el primer departamento en este sentido para ello. Empezamos a recibir curiosamente la llamada de los organismos certificadores potentes a nivel mundial, AENOR. AENOR, por ejemplo, nos toma las muestras de calidad y seguridad de higiene alimentaria en todos los establecimientos en nuestro servicio en Madrid. Y curiosamente, empiezan a confiar en nosotros también las entidades docentes. El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, la Universidad Complutense. Y nos empiezan a llamar a nuestros técnicos para dar didáctica, hacer didáctica de este proyecto en las universidades. Durante todo este año, del 13 al 18, lo que hacemos es crecer. Empezamos con 50 locales validando manuales de calidad y seguridad alimentaria solamente. Era el principio. Pero es que esos manuales son los manuales de la Comunidad de Madrid, de la Municipalidad de Madrid. Y los hemos hecho nosotros. Porque los técnicos están en el GEN y simplemente a la Administración lo que ha hecho ha sido cociados. En todo este crecimiento empezamos a implantar sistemas de calidad. Asesoramos a hosteleros que quieren implantar negocios. ¿Cómo tienen que hacer los establecimientos? ¿Cuáles son los protocolos que deben cumplir? Auditamos incluso a los proveedores de la cadena, que también conocen nuestro know-how en ese sentido y nos lo piden. Los alérgenos. Durante esta época, cuando empezaron las intolerancias, a generar las cartas de alérgenos. La propia formación del personal. Y ahora también valores nutricionales en esta época, ligados sobre todo a la alimentación saludable. En 2018 ya tenemos 150 locales. Siete técnicos trabajando para nosotros y ofrecemos todos estos servicios añadidos. Y llega la pandemia en el año 2020. Claro, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid delegaron absolutamente en el Gremio en Madrid. La realización de todos los protocolos, de todas las bases de escalada, de las distancias de los trabajos. Quiero mostrarlo para que vean todos que es un proceso de adquisición de conocimiento, de tecnología, donde te van validando desde las entidades docentes hasta las propias instituciones. Para que, ahora sí, en el año 2021, con todo el equipo formado, un conocimiento muy importante de los sostenidos de Madrid, lanzamos el proyecto del que vamos a hablar. Se llama Osterería Sostenible. Y hoy tenemos más de 300 locales que ya aplican esas políticas de sostenibilidad concreta. Y finalmente, lo que nos ha sido, para nosotros ha sido un poco el empujón final este, canalizar de segunda, como saben, es la entidad, el organismo que surge a Madrid de agua. Y esa M que ven ustedes ahí es el Producto Certificado Madrid de Proximidad, que podría ser válido para cualquier ciudad del mundo, pero que se extrae, se produce y se distribuye en un radio menor de 10 kilómetros. Se supone ya no solamente apostar por los productores locales de la tu zona, sino garantizar que la logística es la mínima posible y, por lo tanto, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es máxima. Y el cierre es la colaboración público-pivada, de la que tantos hablamos ya en el año pasado, en el tema de Ahora Perú y las instituciones en Perú y en Lima, y cierra el círculo de este esquema, que es el que nosotros empezamos a trabajar. El equipo lo constituyen personas. Son licenciados, son nutricionistas, son veterinarios, son expertos en sostenibilidad, biólogos. Y tenemos el equipo de ocho personas que trabajan durante todo el año en los establecimientos de la Comunidad Madrid, que tienen la experiencia, porque la experiencia han adquirido del análisis de la higiene y el control en las cocinas y ahora están aplicándola a la sostenibilidad. Eso a mí me quiero ayudar. Tenemos nuestra propia app de evaluación. Emitimos informes que son tan pábidos como los de la administración de cara a una inspección. Hacemos auditorías propias. No tenemos nada externalizado. Y quiero insistir mucho en esto, porque el poder del gremio y el poder de la asociación se basa en la capacidad de representación real que tiene. Y si todo lo que es el control, en este caso de sostenibilidad, lo hacemos desde las asociaciones, no van a entrar ninguna consultora externa, porque no saben tanto como nosotros del sector. Y esta es la importante. Y de alguna manera es empoderar al gremio en las cuestiones que afectan a los hospedos. ¿Qué hacemos? Estos son los datos. Hoy tenemos más de 300 locales que ya pueden acreditar con ese logotipo que tienen ustedes ahí abajo a la derecha, que trabajan en sostenibilidad real. Curiosamente, en Madrid, como les he dicho, tenemos 29.000 puntos de venta. En España, el 92% de la hostelería tiene de 1 a 7 trabajadores. Creo que se ha dicho un sector sumamente fragmentado, una dimensión muy pequeña. Pues curiosamente, los que más se han animado a dar los primeros pasos son los que tienen menos de 10 empleados, el 40%. Un 35% entre 10 y 15 y un 25% corresponde ya a grupos o cadenas de una dimensión algo mayor. Realizamos más de 2.000 auditorías al año, formamos alumnos en las universidades, determinadas cátedras, a más de 500 y hemos participado en 15 nuevas aperturas de establecimientos en Madrid que son 100% sostenibles en su actividad, en base al cumplimiento de unos protocolos que les mostraré de manera muy resumida. Muy importante que sepan que este servicio es igualmente válido para un bar que para un restaurante, una cafetería, una copelería, una cenicera, un grupo o cátedra. Cualquier sector, cualquier tipo de empresa, independientemente de su dimensión, dentro del sector de la restauración, puede mañana contratar este servicio y empezar a dar pasos reales en sostenibilidad. Muy rápidamente les diré, una vez contratado el servicio, un técnico visita al local durante dos o tres horas, hace una entrevista en profundidad, lo primero que hace es decirle al empresario qué parte de la norma está cumpliendo y qué parte no está cumpliendo y por lo tanto puede ser un riesgo, en sanciones y, tan importante como lo anterior, qué parte formativa requiere su personal para poder entrar en la actividad sostenible de una manera real, no ficticia. Lo que les estoy contando es algo real. Conozco también muchas certificaciones semificticias que están por todo el mundo y ustedes verán en muchos establecimientos de todo el mundo muchas certificaciones que no tienen nada detrás. Normalmente suele ser una declaración de intenciones, una declaración responsable como muchos. Este sistema se basa en todo lo que van a ver ahora. Después, cumplida esa primera visita y en el back office de la asociación, realizamos un informe que va a ser un poco la hoja de ruta del sostenible. El trabajo de campo se basa en visitas específicas y trazabilidad de productos en las cámaras. Es muy difícil decir que un establecimiento sostenible y consume productos de proximidad si alguien no entra en las cámaras y ve que hay productos de proximidad y luego le explica a los que no es un producto de proximidad, que no todo lo es, por cierto. Se hacen albaranes de visitas. Estos albaranes que son oficiales sirven para, en el caso de que hay una inspección, para empezar a pararla. Pararla porque el inspector, tanto el sanitario como en el caso de sostenibilidad, va a ver que están en manos de un premio que trabaja seriamente y que tiene acreditados manuales. Y devaloramos muchísimas líneas. Ahí ven algunos ejemplos. Condiciones de limpieza, almacenamientos en alturas, con una serie de requisitos y se despuntúa. Se despuntúa con una puntuación objetiva, sobre todo para que el hospedero sepa de dónde parte. Aquí lo más importante es saber dónde estás. Porque todos los hospederos hacemos cosas bien, pero nunca nadie nos ha dicho que las hacemos bien. Hay establecimientos que tienen una excelente política de proximidad y de gestión de residuos, pero no lo saben. Hay que acreditárselo y decirle en la puntuación que está, para que en el siguiente mes, o a los dos meses, los crecimientos se puedan completar. Esta es una foto también, por ejemplo, que queremos, porque son inspectores que se presentan en los locales. Esto está hecho en el barrio Lusera, en Madrid, que sabéis que es un barrio chino. Y en este ámbito de hostelería, la presencia y la colaboración de los empresarios chinos con los hosteles, en este caso con nosotros, es máxima. Lusera es un barrio de Madrid que está regenerando completamente su fractal astrónica oriental, en este caso de Voxida. Hay que establecer objetivos. No vale con decir estar bien o mal. Hay que decir dónde tienes que llegar y en qué plazo lo tienes que hacer. Y ahí se establecerá, como un acuerdo con el empresario, cuál es la frecuencia de visitas que quiere. Hay hosteleros que nos dicen, visítame cada seis meses, cada año o cada tres meses, porque quiere un control. Y finalmente, aquí vais a ver cuál es la prioridad hoy, porque también es curioso. Nosotros pensamos al principio que la parte de excedentes, por ejemplo, y de reciclajes iba a ser lo que más le iba a costar al empresario de hacer bien. Sin embargo, lo primero en todas esas auditorías, esto es un informe de todo nuestro universo de empresas auditadas, lo primero es que se actúa y están actuando sobre excedentes, reciclajes y sobre suministros. Y la conclusión es muy lógica, ¿no? La sostenibilidad no solamente es sostenibilidad medioambiental, que está muy bien, pero todo se basa en la sostenibilidad económica. Y estas tres primeras líneas son las que afectan más directamente al negocio, donde se producen los mayores ahorros y, por lo tanto, los peros son los que primero se ponen a la tarea de hacer. En segundo lugar, la digitalización. Se habla de, estamos en un congreso de innovación. Los menús y la alimentación saludables. Hay que establecer una política de escandarios concreta, correcta. Hay que establecer menús acordes. Ahí se está controlando muchísimo el excedente. Y luego la alimentación saludable, que es una de las vías que más crecimiento tiene, al menos en la Comunidad de Madrid. Los establecimientos están apostando por hacer menús de alimentación realmente saludable, con un estudio previo profundo. Y finalmente, es lo más difícil, es la eficiencia energética, las instalaciones y el equipamiento. Podría parecer que cambiar unas luminarias por otras de alta eficiencia energética es lo más sencillo. En el caso de las luminarias es fácil. Pero no en el caso de las instalaciones, de los grandes equipamientos, en donde primero, a lo mejor no hay equipamiento para los tenerlo adecuado, para poder hacer compostaje, por ejemplo, en las cocinas. Por eso está en tercer lugar. Pero es un objetivo quizá más a largo plazo. Seguimos con modelos. Ese establecimiento ya tiene una política de sostenibilidad. Si tiene una política de sostenibilidad, puede publicitarla a sus clientes. Y hará y atraerá muchísimo más clientes con ello. Porque tiene todo un decálogo, una declaración de intenciones en materias primas, en recursos, en proveedores y en procesos. Cuando auditamos los establecimientos, hacemos checklists si se cumplen o no las cosas. Un empresario puede adquirir ese logotipo y puede perderlo. Puede perderlo si no cumple con las políticas en las que se ha comprometido. Y eso se va a evitar y se va a verificar. Ahí se habla de equipamientos, se habla de delivery, puntos de carga de vehículos eléctricos. Es una hoja de ejemplo. Y también queremos que se visualice. Es decir, nuestros establecimientos que trabajan en este, están llenos de cartelería donde dicen lo que se hace. Si el establecimiento trabaja con producto de proximidad, el cliente lo debe de saber. Y esa N es difícil conseguirla en Madrid. Porque tienes que acreditar que compras producto de proximidad realmente. Y algunos establecimientos ya la tienen. No dejamos nunca solo al empresario durante todo este proceso. Elaboramos manuales, instrucciones técnicas, guías. Hacemos acciones formativas continuamente con el personal. Protocolos de sostenibilidad claros, como tiene que, por ejemplo, la política adecuada en materia de ahorro de agua. Recurso limitado, muy importante. Le damos pautas. Y la gestión de excedentes. Saben ustedes que no excedería. Lo importante es no generar excedente. Pero si se genera excedente, hay que saber qué se hace con él. Y excederó la mayoría de las ocasiones. No sale. Salvo aplicar ese excedente que, por ejemplo, en un servicio no dado o en una junta de trabajo que no se ha cumplido, como mucho, se la va para la comida del personal, que es una de las salidas naturales. No. Hay muchísimas más. Y nosotros se lo vamos a explicar. Hay que ir más modelos de cartelería con respecto al desperdicio alimentario. Para que no generes excedente, tienes que planificar las compras. Tienes que organizar bien los procesos de producción en cocina. Y esto hay que formarlo. No hay que implicar al equipo. Instrucciones técnicas, les he dicho. Todas estas son instrucciones claras para ver qué se hace para no generar excedente. Y en el caso de que se genere, ¿qué hacemos con él? Que también hay planteamientos y nosotros damos soluciones a eso. Entonces, ahí tienen otro ejemplo de checklist. En este caso, bueno, pues ahí tienen, por ejemplo, la última. Contadores de consumo de agua inteligente. En Madrid se puede tener un contador de agua inteligente y se puede saber si estás perdiendo o por la noche, si no te estás dando cuenta. Si tú lo tienes contratado, puntúa positivamente en tu compromiso de sostenibilidad. Por supuesto, toda la política de colores de reciclaje, que cada vez hay más y cada vez es más difícil. Y dirán ustedes, no tenemos papien ni locales para todo ese tipo de reciclaje. Pero también trabajamos en el tema de instalaciones, de licencias y presión a los ayuntamientos para que haya espacio suficiente para poder reciclar. O nos hagan servicios de recogida puerta a puerta, en este caso de cristal y de vidrio, como pasa en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con todo ello? Tener al hostelero, al empresario actualizado en la legislación. La legislación no se puede desconocer. Y las encuestas que hemos hecho es que la inmensa mayoría de los empresarios de hostelería no conoce la normativa de sostenibilidad, que es una normativa de obligado cumplimiento. También hoy informamos de los avances tecnológicos. Hace poco en Madrid se presentaba una máquina, un equipo, que tritura el vidrio en un espacio mínimo. Y todo eso permite reciclar mucho mejor. Porque cuando se te acaba el espacio, lo que haces es no reciclar. Pero si tú tienes equipamiento que lo puedo hacer, ahí está. Y también de cara al cliente está la vanguardia. Yo insisto, es muy importante que el establecimiento que se comprometa con la sostenibilidad va a ser un establecimiento, como decíamos antes, en los canales de Enca de la Autoridad, el que me acompaña en Carlos. En este caso, quien tenga una política de sostenibilidad asociada o sostenibilidad de restauración va a tener una ventaja competitiva, económica por supuesto, pero también desde el punto de vista de la promoción de su propio local. Finalizado todo ese proceso, lo que nosotros acreditamos, no certificamos, no damos certificado. Lo que hacemos es dar un QR. Cuando ustedes vean en Madrid, y espero que dentro de poco en muchas ciudades, por supuesto en Niva, vean un distintivo de este tipo y puedan descargarse y conectar con ese QR, lo que le va a decir es las líneas de trabajo concretas en las que ese establecimiento está trabajando. De la 1 a las 150 que tenemos establecidas, reales, contrastadas y auditadas. Y van a tener ese logotipo, anagrama, que es muy parecido al de los ODS, queremos que sea así, donde el hospedero va a ir ganando líneas. A medida que va cumpliendo objetivos, va a ir ganando líneas. Y si tiene alimentos de temporada, lo va a tener en materias primas. Y si hace un buen control sobre los pedidos para no generar este excedente, va a tener también esa línea. Pero si, por ejemplo, usar responsablemente los puntos de limpieza para trabajar con proveedores sostenibles, procesos, recursos energéticos. Este es el objetivo, llegar a esto. No queremos que este trabajo, que sabemos que a veces es un trabajo complicado para los empresarios, especialmente si no tienen una gran dimensión, no tenga un reconocimiento público. Es muy importante visualizar a los hosteleros que están haciendo cosas muy importantes que requieren mucho compromiso, que tengan, sean reconocidos o se premiados. Esto en concreto es un reconocimiento que nosotros nos dimos con la presidenta de la Comunidad de Madrid a un hostelero que en un municipio de Madrid está haciendo absolutamente maravillas. Desde recitando agua de lluvia, haciendo todo tipo de compostaje, compostando huella de carbono, introduciendo recetas, algas, compuestos absolutamente naturales. Hay que reconocerse. Como resumen, y para terminar, la sostenibilidad debe de ser un compromiso y debemos de interiorizar. Parte porque hay una ley, parte porque tenemos una moral y una ética en el ejercicio de nuestra actividad. El papel de las asociaciones es fundamental. Este servicio perfectamente lo podría dar cualquier consultor independiente que audiza. Una empresa constructora, una empresa millera, o cualquier otro sector. Pero, en el caso nuestro, queremos hacerlo nosotros. Nos va a posicionar como referente en materia de sostenibilidad. La administración no va a dar ningún paso si no hace consultantes. Y lo van a consultar con nosotros. Por lo tanto, nada de lo que se haga va a ser estrafalario, va a ser fuera de lugar. No va a tener aplicación. Es uno de los problemas que también se ha mencionado aquí esta mañana. Y, por supuesto, dar servicio. Al final, la vocación que tenemos en las asociaciones es el servicio. Y lo que queremos es que los hosteleros sean hosteleros cumplidores. Que no nos achaquen falta de compromiso e incumplimiento de la normativa. Queremos seguir trabajando a nivel técnico en políticas de sostenibilidad adaptadas al sector. Porque, si no, les garantizo que las políticas de sostenibilidad nos vendrán desde un organismo internacional, desde una patronal general o, lo que es peor, desde un ministerio, que probablemente no tendrá aplicación ninguna. Y eso, por lo que he escuchado esta mañana, tiene aplicación en Perú. Aplicación en cualquier país en el mundo, se lo puedo asegurar. Una de las grandes ventajas que tiene trabajar en sostenibilidad de manera objetiva y real es que los partners, los grandes partners del canal, acuden a ti. No hace falta llamarlos. Vienen a ti. Porque se dan cuenta de que son líneas compartidas estratégicamente por ello. Tanto las cerveceras como Macro, que les he visto aquí representados, Coca-Cola, Ikea, Sabadellas, Financieras, Cafés, El Agua. Por supuesto, las dos administraciones son las primeras que quieren figurar ahí. Porque saben que ellos van a presumir que están trabajando con la sostenibilidad. Cuando realmente quien trabaja con la sostenibilidad son los privados. Son partners nuestros. Y permítanme, simplemente, porque una imagen vale más de mil paradas, con una imagen con sonido, ver tres establecimientos, tres tipologías de locales muy diferentes, que están trabajando en ello en Madrid. Desde Casa Sotero, decíos que ya hemos siendo más sostenible nuestra empresa. Para ello contamos con el equipo de calidad de Hosterio en Madrid. Hoy estamos en Casa Sotero. Vamos a seguir trabajando las políticas de sostenibilidad. Ellos son un negocio que llevan muchísimos años trabajando en la seguridad, calidad alimentaria, aplicando todos los procesos y toda la normativa que hay. Y lo que vamos a hacer es tener una reunión con los dueños para poder ver qué pasos pueden seguir dando y cómo pueden seguir avanzando dentro de la sostenibilidad. Tienen una carta muy acotada, con una oferta muy buena de producto de calidad. Además trabajan con producto de proximidad, lo que hace que a nivel de gestión de excedentes, desperdicio, y el tipo de materias primas con la que trabajan nos ayudan mucho a establecer distintos procesos. Este campista es un bar. Lo lleva un trabajador, su esposa y dos hijos. Este es otro. En Grupo La Muñoza estamos trabajando y hemos trabajado para ser un restaurante lo más sostenible posible. Y todo esto con la ayuda y gracias a Hostelería Madrid, que nos ayuda en este proceso y nos seguirá ayudando a la necesidad. Desde el equipo técnico de Hostelería Madrid, lo que intentamos hacer es trabajar la sostenibilidad de una manera sencilla con nuestros establecimientos. En el caso del grupo La Muñoza, hemos empezado en tres puntos bastante concretos. Primero de ellos, todo lo que es gestión de excedentes alimentarios, que para ello trabajamos mucho la prevención. En este caso es sencillo porque lo tienen muy interiorizado y tanto el control de proveedores, escandallos, ficha de producto y procesos en las cocinas, está muy estructurado para hacer una labor de prevención muy importante. Y el último punto que tocamos es la gestión de residuos, que al que lo trabajamos los anteriores, se hace mucho más sencillo tanto la separación como el control de la producción de los mismos. En este caso es un establecimiento de nueva creación. Son tres plantas, tiene 25 trabajadores. Desde la primera piedra del establecimiento, Isabel, que es asociada a nuestra y miembro de nuestra junta directiva, planificó su negocio para ser 100% sostenible. Finalmente, les pongo este caso. Os presento La Caniva, que es un local orientado al pequeño productor. Trabajamos siempre con pequeños productores, con la medida de lo posible, de vino, de cerveza, de queso y también intentamos llevarlo al resto de la economía. La Caniva es uno de los establecimientos que nosotros tenemos referente para el proceso y el desarrollo de la sostenibilidad y economía circular. No solamente a nivel de producto y materia clima, sino en todos los procesos que realizan desde la cocina hasta que el producto llegue al cliente. Para ello, cuenta con digitalización de procesos de calidad, control de los productos de limpieza, agua filtrada, toda la parte de eficiencia energética. Y lo que hacen es que cada idea y cada proceso que van a desarrollar, siguen la línea para trabajar en el cambio de la sostenibilidad. Lo cual hace que todo lo que nosotros podemos trabajar y ayuda a través de Estelería Madrid sea muchísimo más gentil y más maquil. Este tercer ejemplo es un hostelero que está en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés. Y hace unos años decidió que no iba a adquirir ningún producto que fuera de una gran comercializadora, sino solamente producto de artesanos, productores artesanos locales. Desde las cervezas a los vinos a todo el embutido que tiene, son pequeños productores que les sirven sus propios productos en un radio de menos de 10 kilómetros. Por lo tanto, es nuestra vanguardia en producto de proximidad. Y nada más, espero haber podido transmitir este ejemplo sencillo. El único objetivo, porque el procedimiento tiene todo un desarrollo técnico detrás, es decirles a todos, que son empresarios, que la apuesta por la sostenibilidad no es, desde luego, una opción, es una obligación que vamos a tener que hacerla sí o sí. Si no es por compromiso personal, es por obligación legal. Que la obligación de las asociaciones profesionales serias es dar la herramienta para que cualquiera la pueda tener, que con esto no hay excusas, que no es fácil, porque hay que entender que la sostenibilidad tiene tres ámbitos, como he dicho, ambiental, social y económico, y no se puede entender ninguno de ellos de manera independiente, pero le damos la herramienta a los teleros, no es fácil, y por eso les dejo una última frase, que dice que un alimento mal gestionado es un excedente, pero un excedente mal gestionado es un residuo. Y como es una terminología complicada y hay que saber entender y trabajar, la conclusión es, póngase todos en manos de su asociación profesional gremial, que les va a ayudar, les van a ayudar a entender cómo es la apuesta real por la sostenibilidad en restauración, y hay que unirse al movimiento de la sostenibilidad sostenible, y nada mejor que hacerlo de la mano de tu asociación gremial. En ese QR tienen también la posibilidad de destacarse toda la presentación, en el movimiento. ¡Gracias!